Hey, 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 gorda, todo miente tú, no sé, mi gorda, lo que voy a hacer. Oye, gorda, dime la verdad, solo piensas de comer y nada de querer, no te dejaré, no quieres, no quieres cambiar. Hey, hey, gran gorda, dime dónde vas, tú vas a la cocina, para más engordar, óyeme, gorda, dime la verdad. Oye, gorda, dime la verdad, solo piensas de comer y nada de querer, no te dejaré, no quieres cambiar. Oh, gorda. Oh, gorda, dime la verdad, solo piensas de comer y nada de querer, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. No te dejaré, no te dejaré. No quieres cambiar, no, gorda. Oh, gorda, dime la verdad, solo piensas de comer y nada de querer, no te dejaré, no te dejaré. Si yo te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. No quieres cambiar, no quieres cambiar. Oh, gorda, mamá. No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. No te dejaré. No te dejaré. Qué sé yo. No te dejaré. No te dejaré.